DR Music W H I N C A J A L I T GROUP INTERNATIONAL POQUETO LOCO WOOOOO What do you want homie? What do you want mommy? What do you want mommy? What do you rise compi? What do you like sucky? What do you want homie? What do you want mommy? What do you rise compi? What do you like sucky? Voy de frente cambiando Muchos quisieron tener mi lugar Voy seriecito ganando Mudo, sordo, ciego, carnal Es sweet y coloso Por primera vez desde el acuerdo Peor records grabamos, creamos Bien prendidos quitan tonos El estrés muy prendido me veo No miento porque me conocen Por dentro soy bueno y malo Dependiendo como es mi ánimo Dame ánimos mi amor Mary Jane conmigo Solo soy un pobre chico llegando Con mucho ritmo Let's go, vámonos coloso Y si chitamos para aceptar, inyectar Vacunando la pesa delirica El internet explota el precursor mundial Baratijas, ateas, heladas, odias, triunfos Ajenos, victorias ajenas, mamadores envidian Ardiditos y gualadillos Irremediables pudriéndose van Voy de frente cambiando Muchos quisieran tener mi lugar Voy seriecito ganando Mudo, sordo, ciego, carnal What do you want, homie? What do you want, mome What do you rise, Kobe What do you like, So lava? What do you want, homie? What do you rise, Kobe? What do you like, So lava? PR Music